Roberto Leal se ha paseado por todo Antena 3 para promocionar lo que ya fue un éxito este último viernes por la noche en la señal de A3 Media. En una de esas visitas, el andaluz se llegó hasta y ahora Sonsoles, en donde desveló algunos detalles de lo nuevo del programa junto a Sonsoles Ónega. Durante esa visita, Sonsoles Ónega y Roberto Leal tuvieron tiempo para desvelarle al público algunas anécdotas desconocidas sobre su vínculo de amistad. Uno de los que participó de la charla fue Miguel Lago, quien recordó que el presentador tiene mucho que ver con el lugar que ocupa ahora. De hecho, te lo debía. Que España entera sepa que mi idilio con Sonsoles Ónega comenzó con Roberto Leal como padrino, reconoció el colaborador. Cierto, es verdad, lo he contado alguna vez, él estaba ahí de jefe, afirmó Sonsoles Ónega. A lo que Roberto Leal asintió, yo lo viví. Vi una energía muy bonita. En una publicidad, dijimos, pues, venga, vamos a trabajar juntos un rato, rememoró la conductora de, y ahora son Sonsoles, entre risas para reconocer cómo comenzó su vínculo con Miguel Lago y el por qué lo eligió para su programa Antena 3.